¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, duérmete, mi niño, duérmete, mi amor! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, duérmete, mi niño, duérmete, mi amor! Esos tus ojitos ya los vas cerrando, pero estás mirando todos mis delitos. ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, duérmete, mi niño, duérmete, mi amor! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, duérmete, mi amor! ¡Por cuna te ofrezco, mi fiel corazón! ¡Pas no lo merezco, te pido perdón! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, duérmete, mi niño, duérmete, mi amor! ¡A la rorro, niño! ¡A la rorro, duérmete, mi amor! ¡A la rorro, duérmete, mi amor! ¡A la rorro, duérmete, mi niño, duérmete, mi amor! ¡A la rorro, duérmete, mi amor, duérmete, mi amor! ¡A la rorro, duérmete, mi amor, duérmete, mi amor! Duérmete mi niño, duérmete mi amor, ala rorro niño, ala rorro ro, que viniste al mundo solo por mi amor. La gloria te canta, angelitas goces, para que te duermas y del sueño goces, ala rorro niño, ala rorro ro, duérmete mi niño, duérmete mi amor, ala rorro niño, ala rorro ro, que viniste al mundo solo por mi amor, ala rorro niño, ala rorro ro, duérmete mi niño, duérmete mi amor.